hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planet vamos a hablar un poquito de red bull ya que sin dudas están en un gran nivel están muy tranquilos todas las decisiones y toman la toman bien me está pendijo no me hubiera creído largar de la décima posición y ganar la carrera lo máximo que apuntaba era tratar de llegar al podio de limitar los daños como lo analizamos en la previa que era una carrera de límite de daño para el equipo red bull extiende la diferencia 80 puntos lleva max vertappen la diferencia en el mundial más de tres carreras o sea el mundial se podría terminar bastante ante esta temporada prácticamente está decidido tiene que pasar cosas muy groseras muy raras para que red bull no gane los dos campeonatos porque llevan casi 100 puntos también en el campeonato de constructores contra ferrari y ferrari está más preocupado por mercedes que viene detrás que por realmente alcanzar a red bull el neerlandés se ganó a ver se da hasta el lujo de ganar con un trompo vimos el trompo algo raro en master tapen realmente muy raro pero es un trompo lo pasó leclerc y a las dos vueltas lo volvió a pasar entonces en ese sentido una gran carrera de max una gran remontada que tuvo problemas que por momentos en la radio escuchamos que tenía un problema una falla creo fue la falla 20 que reportaban y que era un problema con el embrague y por ahí con el tema de las marchas era lo que reportaba verstappen en su momento que por suerte para el neerlandés no pasaron a mayores después no se vio más le hicieron hacer un seteo en el volante y no se vio más esa o no se escuchó más que reportara esa falla al piloto neerlandés gran gran estrategia gran estrategia por parte de red bull que decidió parar en los momentos claves siempre atagó con el tema del undercard max verstappen se lo veía muy rápido mucha velocidad punta muy buenas maniobras con los alpín muy buena largada tanto del como de sergio pérez la realidad es que en cuanto a su compañero equipo estuvo superior en el ritmo de carrera max estuvo realmente muy muy firme y aprovechó la situación de ferrari ferrari ha tenido problemas con el neumático duro que era lo que vimos y e incluso a ver verstappen se reía en el podio cuando preguntó luján entonces si pusieron a los duros y le contestaron rasel y verstappen riéndose como diciendo si no sabemos qué hicieron pero fue una carrera muy muy interesante y muy entretenida y gracias también a max verstappen en su momento que cuando vimos que ferrari había puesto los neumáticos duros con charler clerk realmente dijimos la gana verstappen en cuanto al tema de lo que viene en la temporada de lo que viene para el equipo red bull tiene mucha ventaja sabemos entonces ya incluso se sabe que red bull ha empezado a trabajar en el rb 19 en cuanto unas mejoras que han llevado a austria estaban basadas en el auto de la temporada que viene verstappen está imparable y tienen margen tienen margen para empezar a enfocar el tema de los recursos de cara a la próxima temporada también srb 18 nació muy bien si bien tiene problemas de sobrepeso como ya lo hemos analizado las actualizaciones le han caído bien sobre todo en francia y en hungría en austria tuvieron problemas pero sin dudas como dijimos ya empiezan a trabajar de cara a la próxima temporada que sin dudas va a ser muy importante para el equipo de milton keynes de seguir con esta racha tienen a verstappen en su mejor momento digo no comete errores porque no comete errores en este caso cometió un error que así todos ganó la carrera que no pasó a mayores ese error hizo un 360 un trompo que le costó dos segundos solamente es algo impresionante pero el nivel de master también esta temporada está mucho más tranquilo como ya lo hemos dicho en la temporada anterior con lud hamilton le dio una experiencia impresionante le dio un nivel increíble le dio una madurez impresionante también a max verstappen y el equipo red bull se va claramente como el mejor equipo de esta temporada el líder prácticamente liquidando en la primera mitad de la temporada el campeonato y ya empezar a trabajar de manera más tranquila y enfocados como digo en el 2023 en la segunda parte si bien se espera que se acerquen sobre todo mercedes que se acerque que se una la batalla pero va a ser muy difícil que le descuenten tantos puntos y tienen al mejor piloto actualmente como lo es max verstappen segundo tema que voy a hablar del equipo red bull también ya que red bull firmó al ex jefe de motores de mercedes para sus motores de fórmula 1 así es red bull powertrains ha dado otro golpe fuerte de cara al futuro de los motores todo esto pensado obviamente en los motores de 2026 porque sabemos que los motores actuales de fórmula 1 están congelados hasta 2025 y se termina de congelar la parte híbrida que queda al principio de septiembre a quien sumaron al respetado ingeniero phil priu quien es procedente de mercedes quien es un ingeniero de mucha experiencia en la fórmula 1 que se suma a un conocido que ya tiene mercedes que es ben hawkinson que lo habían sumado hace poquito sabemos la temporada pasada salió la información de que se habían llevado a hotkinson quien había sido el jefe de ingeniería mecánica de la unidad de potencia de alto rendimiento de mercedes desde 2017 bueno realmente pegando fuerte el equipo red bull en ese sentido ahora como dijimos sale a la luz lo de phil priu que fue recientemente ingeniero de la división de motores de mercedes ha acordado unirse a red bull powertrains si bien no se ha hecho público todavía porque al parecer hay cosas que tienen que todavía terminar de definir de arreglar por tema de confidencialidad el tema de lo que pasó con down fallows recordemos la temporada pasada que incluso estuvieron a punto de ir a juicio o que fueron a juicio y que determinaron que down fallows podía ir hasta el martin no se ha anunciado porque es probable que este priu este ingeniero tenga que pasar por un periodo sin trabajar como lo excluyeron a down fallows de red bull bueno lo mismo va a pasar seguramente en mercedes priu tiene una larga trayectoria en la fórmula 1 trabajó con maglaren como ingeniero de dinámica de vehículos desde el 97 ha sido ingeniero de carrera de david kulhar de juan pablo montoya ha sido ingeniero de carrera de louis hamilton en el 2008 cuando salió campeón el piloto británico cuando logró su primer título pero sin dudas trae mucha experiencia para lo que es red bull para el proyecto de red bull powertrains que todo da a parecer que va a caer en manos de porscht todo eso esas estructuras que ha logrado red bull que ha invertido en esa fábrica todo ese nuevo componente que forma parte de red bull racing va con el objetivo de porscht que sabemos que al parecer porscht ha comprado el 50 por ciento del equipo red bull bueno todo esto realmente están armando un equipo muy muy fuerte que tiene a favor también red bull de cara 2016 si va con porscht que porscht puede hacer exigencias de reglamento de nuevo reglamento de cara a la próxima a la próxima generación mejor dicho de motores de 2026 así como lo hizo mercedes en su momento bueno pueden hacer exigencias y es algo que realmente le vendría muy bien en ese sentido en cuanto esto un poquito horner que dijo que el programa powertrains va como viento en popa que han hecho más nombramientos más contrataciones que se anunciarán en breve bueno al parecer es esta una de las contrataciones importantes y que realmente va todo encaminado que ya la inversión de más importante en cuanto al tema monetario ya está hecha es la inversión más grande que ha hecho red bull desde que compraron shower para ingresar a la fórmula 1 y que realmente la curva aprendizaje va aumentando muchísimo que han contratado talentos fenomenales y que están armando un equipazo la verdad mete miedo la gente por ahí que contrata red bull sabiendo el potencial que tiene este equipo y la unión con porscht es una unión muy muy importante también así que sin duda tener en cuenta de cara a la próxima generación de motores que todavía falta todavía faltan por definirse las reglas pero está ahí al caer faltan algunos detalles y también falta que se haga oficial el anuncio de porscht con red bull que es lo que se está esperando en ese sentido así que no sólo el equipo de milton games mete miedo en la temporada 2022 con el gran rendimiento están teniendo con el nivel de su piloto de master tapen con el nivel de su equipo con el nivel de su auto sino que también mete miedo de cara al futuro a las nuevas reglas para la temporada 2026 con las contrataciones que hacen con la unión con porscht bueno es un equipo que ya sabemos que tiene una corta trayectoria en la fórmula 1 el equipo red bull pero su trayectoria es totalmente exitosa y realmente es un equipo muy muy difícil de vencer gente cierro por acá dejen los comentarios qué opinan de todo lo que analizamos del tema de la primera parte de la temporada y también del tema de las nuevas contrataciones de red bull no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un like y activar la campanita para estar atendiendo que subimos un vídeo puedes seguirme en las redes sociales tanto en internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós